Ney, a veces, es el mejor jugador del mundo y otras, un abuelo. Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub. Link en la descripción. ¡Globillos! ¡Globillos! Volvemos con las partidas más míticas, épicas, de globos de todo YouTube. Y para poder empezar, lo único que necesitamos es que el Waiting for Opponent de Ney le dé al botón de jugar, ¿eh, crack? El único contenido de YouTube en el cual podéis ver con vuestro abuelo. Y con tu nieto. O sea, es para toda la familia. Tal cual. Vamos a elegir un mapa. Podéis asemejaros con los personajes que juegan. Chiquito, suerte. Hay balancita. Tú sí que eres un abuelo. Rapidísimo, ¿eh? Más rápido que el veneno. Me está subiendo el monster. Vamos a poner esto. Vamos a poner ese ahí. ¿Vale? Muy bien, ¿eh? ¿Caben más? ¿No te caben más? ¡Hala, la música! La tengo hiper bujolón. La, 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 la. Ni está chetado. Hoy, pum, 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 pum. Te acabo de humillar, ¿eh? Todos los aspectos de la vida, hombre. Ya puedes mandar, ya. Vale, con eso se ha inventado. Hostia, qué chetada lleva el niño. Guau. De locos. Vale, yo no te voy a mandar. Adiós. Jerónimo, venga, hasta luego, vámonos Vale Tengo la música súper bugueada Da hasta SIDA, ¿eh? 200, venga Reza Toma, ese botón para ti Me gustaría ponerlo ya, ¿eh? Ya que me lo han dado ¿Cuánto verde tienes? Verde, 560, ¿tú? Wow Es la mejor palmera del mundo Nadie se la esperaba ahí Nadie se la esperaba ahí ¿Dónde lo has puesto, mi niño? Qué ruido más desagradable La canción es horrible No has puesto palmera, a mí no me cabe Vale, eso es bueno, ¿eh? Es que has puesto el cañón raro Eso es buenísimo Vale, vamos a ver Tengo muchísimo dinero y tú no Vamos, dame, dame, dame dinero Dame Humillada, ¿eh? Humilladísimo Bueno, mira la mía Ha estado muy reñido Aquí has puesto tú otra palmera Que yo he visto Eh, uf ¿Qué hacemos ahí? Mi gran duda ¿Cómo que hacemos? Sí, sí Wow No te entiendo, póker Normal No he pensado muy tónico La cosa La de mamá ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, vamos a probar ¿Qué haces? A ver, poncho Por favor Yo te mando unos blabillos Por favor, basta ya Por favor, no lo intentes Bueno, sabe que no lo intentes Yo intentarlo lo intento siempre, Nick Wow Dime que no, ¿eh? La caja ¡Vamos! Menos mal Menos mal Menos mal Digo, ya está Estaba viendo los rosas Te tenía que haber atacado con rosas Estarías pozo 1-0, Nick ¡Vamos! Elige un mapa que no sea típico Este, por ejemplo ¿La caja no hace nada? ¿A los camuflados o qué? ¿Este te gusta? No ¿La caja hace algo más camuflado o qué? A los gays El pinball El pinball Wow El de hielo Aquí siempre cae el de hielo Hostia, otra vez Palmas 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 todo el mundo Y encima estos dos Vale No me deja ponerla Sigo teniendo la música hiper bugueada Yo también Vamos 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 Perfecto Vamos a poner el buen hombre aquí Es que tú tienes mogollón de esos, tío Me ganas las partidas por eso A ver, la diferencia es mínima También te lo digo Hombre La de veces que me queda un panao También te digo una cosa O sea, construye Construye o venga Pues ya, ¿no? Vamos a mandarlos en pack Dicen por ahí que van muy bien La música está hiper bugueada, ¿no? Va bastante bien el pack, ¿eh? Porque me están entrando infinitos Pero bueno A ver, yo aguanto Lo voy bastante bien en las palmeras A ver Yo tampoco Estoy como para decir Que asco, ¿no? O sea, ni tan mal ¿Cómo se está viendo igual? A ver, vamos Dame esto Ya no se pueden meter más, tío Es que solo caben Caben más Ojo 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 Ojo, que me lo he inventado Total, voy a tener que pasar el ratón por encima Bueno, ahí se me colan algunos Echo nerf Bueno, los patirán menos, ¿eh? Bajo Vale Yo creo que lo voy a aguantar esta vez un poquito más, ¿eh? ¿El qué? Las cosas Las cosas de la vida Las cosas A ver, le cuaner se da un poco igual Porque generamos con palmeras, ¿no? ¡Qué bugueada! ¡Hostia, qué petardo! Sí, el petardo es Grande, pues Es un poquito obligado, ¿eh? Pues a mí no me cabe A mí no te cabe Vale ¡Hala, qué bug de esa música! Yo lo oigo horrible Es de las peores cosas que he escuchado en mi vida Es horrible Tengo una perpalmera del mundo O sea, está ahí arriba ¡Hala! Para recoger eso es como sabueso de lama, ¿no? Ahí arriba Sí Bueno, vamos a meter ya eso Parece bastante interesante ahora mismo Vale El tío los stunea a todos, ¿eh? ¡Hala! Que tienes dos, ¿eh? ¡Guau! Es velocísimo el niño O sea, mi ratón está pasando por todo el mapa Me lo pone más Vamos a meter la tercera No me va a llegar una pasta ni de coña Pero Dios te va a que sí Vamos Hostia Hostia El ataque va rápido, ¿eh? El ataque... Es que no me lo planteo Ney A veces Es el mejor jugador del mundo Y otras Un abuelo Las mismas tropas 2-0 ¡Guau! Hostia Si le he quitado el camuflaje Con el petardos, tío Ya, pero bueno El petardos no dispara tan rápido, ¿no? Lo hacemos a 3-2-1, ¿no? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! Horrible Hostia Con palmenas La verdad es que no soy nada bueno Con los misiles esos, ¿eh? Oye, las palmenas La música es horrible Yo, mira No nos lo hemos jugado, ¿eh? A palmeritas Me sorprende, tío Me sorprende porque ya sabemos lo que se viene Sabemos lo que se viene Pero, oye Lo de la música es horrible, ¿eh? A ver Ni el molesto Aquí lo tenemos ¡Qué molesto es! Oye ¿Puedes parar de mandar esa vaina? Da bastante asco Venga ¿Has puesto palmeras? Sí, he puesto dos palmeritas ¿Por? Que a la larga puede ser que vengan bastante bien, ¿no? Yo, ¿eh? Vale Con esto yo creo que debería ir sobrado Perfecto A ver Vamos a meter otra No sé yo, ¿eh? Sobrado Limpiamos aquello Esto de tener que estar apuntando Es como algo muy horrible A ver A medida que avanza la ronda No sé yo Siempre lo ha sido Y siempre lo será ¿Marty McFly? Vale ¿Amarillo los paras? Madre mía, qué bien, ¿eh? Joder Maravilloso Lo que pasa es que la velocidad de disparo es lamentable Maravilloso Te están llegando muchos, ¿eh? Sí Muchísimos Yo ni lo veo Vamos a ver Si en algún momento Tú haces algo Porque claro El mandar está de puta madre Pero también hay que pensar un poquito en el defender, ¿no? Guau Es buenísimo Hostia Hostia Sí, de mí ¡Hala! ¡Oh, hostia! Si me lo sigo mandando ¡Hala! Maneja Ahí Guau Guau ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hasta allá, por favor ¿Qué asedio? ¿Ahora qué hacemos? Apuntar Vale Madre mía Vamos Vamos Tengo que aguantar como un campeón Tengo que aguantar como un campeón Madre mía Tengo que aguantar como un campeón ¿Por qué? Para hacer el botón, ¿no? El botón mágico va a ser magnífico Vamos Guau No me lo creo Me la he hecho 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 Te mereces un aplauso, tío O sea, te quedaba literalmente Diez segundos de vida Has esperado O sea, has ido darle a mi botón Y has dicho No, no me la hace No me la hace Dos, uno Guau Tres, dos, uno ¡Ah! Bueno Es horrible Guau Adiós Vale, ya sabemos Vale, ya sabemos con que hay que empezar Lo de la música Es un poco horrible Vale Este señor Lo vamos a No lo pongo esto Nada, hay que ponerlo en plan troll Pero Mejor no Hombre, no renta, ¿no? Ahora mismo a ponerlo en plan troll ¿En serio? Ahí cabe Sí, hombre Cabe 1 y 7, ¿no? Vamos a darle a este botón Me hincho, ¿eh? Toma Súper eco boost A mandar El pinturas dicen que va bien, ¿eh? Pinturas va bastante fresco Pero yo de momento No me la voy a jugar con él ¿Puede disparar bien mi helicóptero? Es gilipollas, loco ¿Qué es para flipar? El pinturillas Lo voy a poner Aquí Vale Nada, es perfecto O sea, el pinturas, tío El Don Pinturas Es el mejor jugador del mundo Es como pinta todo el círculo, ¿eh? ¿Dónde lo he puesto yo, Pokémon? Madre mía Te pinta el círculo y más Guau Bueno, necesito dinero, ¿eh? Hostia A ti se te culan a muerte, ¿eh? ¿A mí? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? Explícamelo Hombre, pues yo lo sé Yo lo sé Pero no te lo voy a decir realmente Ala Lo tienes, ¿no? Sí, sí, ya está Ya está Sabemos ya el porqué Pero... ¿Qué me lo pasaba, niño? Vale Tranquila, hay algunos alimentos Respiramos a Yonda Ah, pero mira, mira, mira Se me siguen culando, ¿eh? Claro, claro Es que los amarillos ya son amarillos, ¿sabes? Vale No voy mal, Nick No voy nada mal No, no, yo voy de duro Claro, el segundo helicóptero me vendría a mí De perlas, también te lo digo Sí A mí se me cuelan, ¿eh? Se te siguen colando Es de locos No sabemos lo que está pasando A ver, con el pintura ya se acaba, ¿no? La película No lo sé No lo sé Pero vamos Aquí a mandar como un enfermo Vale Vemos que quizá puede llegar a tener problemas Llegan hasta el túnel, ¿eh? De los perros Tico túnel, ¿qué pasan ahí los perrillos? ¿Por qué ha estado tan sobrado ahí o no? No lo sé, Ney De verdad, o sea, ahora mismo Estoy hasta preocupado por ti Pero tu pinturas es la máquina Míralo Pum, 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 pum ¿Cómo dispara? ¿Cómo dispara? ¿Cómo dispara? Non-stop Yep, yep, yep Buenísimo Es buenísimo el pinturas Pues yo igual Pones otro pinturas Hostia, me esperaba de todos menos eso Me esperaba de todos menos esa decisión ahora mismo Venga, va, disparar, hacer algo Mira, ¿se me cuela uno así a los random? ¿Uno a los random o se te van a colar No Alguno más Es que en el túnel se quedan pillados Les espera al final, ¿lo ves? A ver, vamos a ver si echamos de estos Bueno, estoy jugando un poquito Pero yo creo que se te puede llegar a complicar muchísimo Guau, 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 guau ¿Dónde vería? Ah, el dinero que te estás dejando Todo Absolutamente todo el dinero que tenía Guau Guau, póker ¿Y tú qué tal? Te voy de lujo Normal Digo lo que tengo ya Eh... Hostia Qué apache más guapo Vale Voy a aguantar Esperamos un poquito Venga Apachoncio ¡Viene María! ¡Ojo! ¡La jefa, Ney! Tenemos a la jefa presente ¿Quieres decir algo? Papá Hombre, ni algo ¡Hala, qué cara de sobat! Acabas de levantar Se me acaba de pegar hasta el sueño, chaval Todo el día durmiendo Dile que es para mí Bueno, chiquito, ¿cómo vas? De lujo Muy perfecto Oye, ¿en qué la has puesto? No, no O sea, son increíbles La zona de tus helicópteros Nada, a partir de ahora ya Pues suerte, póker Porque te saco infinito Bueno, a ver ¿Verde? Muchísimo más que tú ¿Era algo? Obvio, sí 7000 No puedes tener 7000, Ney 7000 No puedes tener 7000 Oye, ¿por qué se te corta el audio, hola? Es joder, este de mierda No sé qué hacemos aquí, macho Vale, levanta un poco el tono de voz A ver lo que te digo ¿Que lo levante? Sí, así, así De hecho, si me puedes gritar un poquito a la oreja Me viene de puta madre Eh, tengo cuatro apaches, póker Muy bien ¿Tú? Pues también En un momento que le dé a este Lo tengo Los tengo O sea Eh, ¿cómo íbamos en partidos? Porque me da a mí que quien gana, gana, eh No se te oye No me acuerdo, no me acuerdo Es que es si hablas tú ¿Sabes? Lo que me pasa a mí con ti No me acuerdo Guau, es horrible, eh Es horrible Hay que respetarnos Hay que respetarnos Vale Vamos a ser como Como locutores de radio, ¿no? Que no hablan entre ellos y eso Perfecto Vale Cambio Pues va bien la cosa, ¿no? Va chida Va chida Yo no sé cuántos tienes, mapaches Muchos ¿Cuántos son muchos? Mira el mapa, venido Porque vamos, yo no me estoy cansando de poner, eh Mítico de llenar el mapa de cosas Aquí caben muchos helicópteros, eh Demasiados Voy a ir sobrao Me estoy poniendo hasta nervioso Guau Y además yo lo estuve muy bien, eh Es una cosa impresionante Monsteraco Monsteraco, tragaco Eso es energía, eh Vale, ya va a andar Eh, no O sea ¿Qué está pasando esa partida, eh? ¿Cuál es el objetivo ahora mismo? Se nos ha liado ¿Cuánto verde tienes? ¿Quién gana, no? Sí, sí, ¿quién gana, gana? ¿Ibamos 2-2? ¿Puede ser o 2-1? Íbamos 2-1 Me has ganado la anterior La primera Chavales, ¿quién gana, gana? Te doy ese cacho de victoria ¿Cuántos apaches tienes? Pues muchos, pocos Y puedo tener muchos más O lo mejor, depende de dónde lo mires 25 Pues es que yo no me la voy a jugar a hacer el ataque, lo siento Llamame, cobarde Pero por favor, llámame Atacan mucho Otro Bueno, lleno de alguna zona donde Es un poquito Caben muchos arriba y piedra Joder, que sí caben Como que he puesto uno que ni se ve Literal No, no, a mí tampoco Uy, que está hecho a drede Para que no puedas meter en toda la red zona esta, eh La... Donde... El paseo de perros, ¿no? Lo de arriba el todo ¿Cuántos helicópteros tienes de ahí? No, no, me siento súper fuerte ahora mismo O sea, es como, mándame lo que quieras Mándame tú lo que quieras A mí no me cae más Ya no, a mí tampoco Bueno A mí sí, a mí Ojo He encontrado aquí un sitio A mí me caen bastantes aún Oh... Esto va aquí No veo Y esto va aquí Es de locos, eh Ney O sea, si tú no ves, yo tampoco Piensa que eso es igualdad Entre el hombre y la mujer Pues este año Hay que... Hay que tener igualdad Por eso mismo Te respeto No, no, no sé Dónde poner más No tengo más Ya está, ya está Ya está He acabado con ello ¿Pues ahora...? ¿A poner corrosivos? Nada Va a tocar hacer esto Por cojones Esto por aquí Me aguas las cabañas, eh Yo las estoy haciendo ya Eh... Cuesta muchísimo dinero Es demasiado caro Jerao Vamos, que me he quedado sin dinero Las cabañas son demasiado caras Y tampoco te creas tú Que caben en todos los lados, eh Madre mía, qué partida Estas las que duelen Joder Que empalme esta Pues nada, ya está Hemos ganado Y fuera No hay problema por ello Vale De locos De locos ¿Me has hecho un envío de algo? Pregunto No Eh... Me he quedado sin dinero Yo hace bastante Guau ¿Cuánto verde tienes? 8.500 Mirajas Que me queda para ganarle Me encanta Es que esa es la motivación Que necesita María Pues a ver El granny está muy abuelo hoy Es verdad Las cosas como son No, no El abuelo Este niño Hombre Como lo oyes Te saco el hipotteros, eh No puede ser Literalmente No puede ser No, no No puede ser Hay que hacer un ataque de verde Así inminente Yo de momento Sigo poniendo tropas A ver Vamos a ver Uy He visto algo Que a ti no te ha debido De gustar nada Porque tú habrás Vivido lo mismo que yo Eh, chiquito Un rojaco asomando No, un rojaco asomando No Que directamente Me la he sacado, ¿no? O sea, los peto antes que tú No Sí Sí, sí Exactamente iguales Los pequeños cambios Marcan la diferencia ¿Tú eso lo sabes? Sí, sí, sí Me encanta Pero vas a poner cabañas a muerte, tío Porque yo estaba enviándote ya ¿Ya me estás mandando? Ah, pues manda, manda Manda, manda Que los pare O sea, soy ahora mismo inmortal Tal cual ¿Qué? 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 ¡Hala, cómo disparan! No, no No está, soy inmortal Soy inmortal, literalmente ¿Qué? O sea, los peto infinitamente Antes que tú Infinitamente Soy literalmente inmortal Mira los rojos Hostia, se lo hemos petado a la vez ¿Eh? A ver qué nos vacía ¡Hala! Guau ¿Ah? ¿Cuántos hay aquí? Bueno, no te voy a dar a este botón Para comprobar Nada, nada Los limpia Los limpia Es de locos Me está gustando muchísimo lo que veo No sé dónde más puedo meter más ¿Cuál rato? Una Ah, bueno Tienes una La derecha de los perros Puedes llenarlo de cabañas Lo de mi izquierda ¿No? De los chuchillos ¡Ojo! Hostia, este es duro, ¿eh? Joder, que sí, es duro Este es duro de cojones, Poker Me muero, ¿eh? El que es duro es Lo que me está llegando ¡Hala, lo he pegado! Hostia ¿Qué tienes en el mapa? ¿Tienes una mancha? Sí Tengo una manchita Está bastante guapo, sí ¿Tienes que era así mortal? Bueno, pensaba que lo era ¡Guau! ¡Guau! Vale, dos, dos Vamos a aprender el peor mapa de la historia, ¿eh? Hostia El peor mapa, sabemos los dos cuáles Es uno de hierro Las partidas duran un minuto A ver, tú sabes lo que dura aquí, ¿no? La partida ¡Oye! Eres muy cerdo, ¿eh? También te lo digo O sea, el ataque ha sido ¡Guau! Esta mierda esa Y ya está Hostia, primera vez que toca algo del hielo, tío Aquí, en el agua Venga Esto va, tío Eh, se te acaba de caer La vida ¡Hala, la música es horrible! Te voy a caer otra vez, tío De verdad ¿Por qué van tan rápidos? ¡Abuelo! Ya está, ya está Ya la he dado ¡Abuelo! Mari me está llamando Granny, tío Dile que es Granny ¿Qué es Granny, María? Tú lo sabes ¡Abuelo! Claro, Mari sabe Roberto Gold Yo también Bueno, tú Pues no vas a ganar mucho dinero Lo que ahora a mí me hace bastante más feliz ¿Yo bastante más grande que tú? ¿En qué? Pregunto ¡Hala, el dinero que me acabo de dejar ahí sin querer! ¡Hala, 2.800, ¿no? 800.000 De ahí no pasan, ¿eh? Menos menos que las es cortas ¿Por qué? No, no Esto O sea Cuando son de este rollo Hostia Bueno No te ha salido mal No te ha salido nada mal Ahora, que hay un botón para los globos ¿Cómo? ¿Para qué globos? Hostia, que aún tienes lo del vicioso ¡Buah! ¡Qué perfecto lo he hecho, tío! Bueno, pues no mandas ¡Hostia! Una cabaña, ¿por qué? Una cabañaca No sé Porque puede venir bien No me envías, tío Estoy animando Sí, ahora sí Ahí te van Te quejarás Ahí te van, globilla chiquita Muchísimas, ¿eh? Ah, como rompen sin querer ahí Me están rompiendo los clavos de Jesús Hostia Vamos a dejar de mandar Es importante Hostia Hostia, que grande eso Vale, esto ha venido muy bien Qué guarro, chaval Mira cuando se te envían Te han enviado muchos ¿Cómo? Hostia, Snape No hace nada No hace nada, tío Vamos Mario Lilo Salud Por ejemplo Nos vale, nos vale Chavales, hasta aquí el vídeo Como siempre Si os molan globillos Si os molan los mejores Uno contra uno De Blue State Battle De toda la historia de YouTube Vídeo que puedes ver con tu abuelo Y si tú eres el abuelo Puedes verlo con tu nieto Nos vemos Y hasta el próximo vídeo Adiós Chau 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 ¡Gracias por ver!